Mientras la humanidad se basa en cosas vanas, dándole prioridad a lo que realmente no importa Y dejando a un lado la razón más importante de la vida Pero como yo he conocido tu gracia, en todo momento señor, delante de los hombres Yo levantaré tu nombre Yo me levantaré, me duele encuentro en alabarte A la de esto que me vives de, que vinieras a salvarte Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar De la cruz al morir Y de la muerte a tu trono Tú no me levantaré Hoy levanto tu nombre, date de los hombres Sabiendo cuán enorme es todo lo que has hecho Y puedo decir que soy un hombre de provecho Porque tu palabra la guardo en mi pecho Camino es estrecho y aborreces lo mal hecho Por eso he decidido caminar derecho No hubo ni siquiera que romper el techo Con oír tu palabra me levantaré de mi lecho Y yo te alabaré, yo te glorificaré Tu palabra guardaré, de tu gloria cantaré Tu reino anunciaré, siempre te bendeciré Tu precioso nombre Dios, levantaré yo Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar De la cruz al morir Y de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Tu nombre levanto porque tú eres santo Hoy con el corazón señor Así es que yo te canto Has cambiado en alegría a todos mis quebrantos En paz y felicidad se ha convertido en llanto Hoy eres el motivo que me tiene vivo Agradecido me he sentido desde que te he conocido Y el tiempo que he vivido me ha servido Para sembrar en mi camino lo bueno que he aprendido Y con el diablo de enemigo yo no me descuido Pero me siento tranquilo porque me has protegido Y junto con los escogidos te alabaré Y mientras tenga vida al mundo le diré que Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar De la cruz al morir Y de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Aquí estoy Levantando tu nombre Jesús Delante de los hombres porque tú Eres maravilloso, eres bondadoso Y has sacado mi vida de esposo Precioso, grandioso, misericordioso Esto eres el todopoderoso Dios Mana Music Mr. Mena Stereophonics Azotando tu bocina con palabras de vida